Así que es un organismo que yo quiero mucho y yo estoy terminando mi trayectoria, digamos, en el Estado, entonces quería en esta última etapa tratar de aportar algo al Fondo de Teoría Río Negrino si era elegido y bueno, estoy muy contento de ser elegido y de haber sido elegido y tengo la responsabilidad de hacer la mejor gestión en conjunto con el equipo del Fondo de Teoría Río Negrino y también con el Consejo Asesor del Fondo de Teoría Río Negrino cuya convocatoria la voy a hacer lo antes posible porque es el que me permite después hacer la convocatoria anual que es, digamos, la principal vía que tiene el Fondo de Teoría Río Negrino para convocar autores y autoras de la provincia en distintos géneros y seleccionar sus obras y editarlas. Hay que recordar que es la primera herramienta que sale en la Norpatagonia en la etapa democrática de una política cultural de fomento de la edición de libros. Después justamente sirvió como acicate para que otras provincias también crearan su Fondo de Teoría Río Negrino. O sea, el primero en 1984 fue el Fondo de Teoría Río Negrino, después salió el de La Pampa, después salió el de Neuquén. Entonces hay que defenderla y tiene esta ley, tiene como importante, que le garantiza fondos genuinos provenientes de la ley 48 y de la ley de juegos para la edición de obras. Después administrativamente, si bien es un organismo de concentrado, dependemos de la Secretaría de Cultura. Hay otras dos vías, una es una convocatoria especial que se puede hacer en el año por algún tema o algún género en especial. Y también hay una vía de excepción, por lo cual fuera de convocatoria, quien tiene algún proyecto de edición de obra lo puede presentar por esa vía, pero lo tiene que analizar el Consejo Asesor junto con el equipo que yo conduzco del FEER y la decisión de la Secretaría para editarlo. Me gustaría encarar, y eso voy a ver de qué manera, por ahí lo puedo hacer con otras áreas, una edición un poco más masiva de la obra parcial, de autores y autor a través de placas, plaquetas. Eso, por ejemplo, es una gran herramienta que permitiría una edición un poco más masiva para las fiestas populares, para distintos ámbitos, para trabajar justamente y achicar la brecha con los lectores, llegar, digamos, a más gente con la obra parcial de poetas, narradores, dramaturgos, etc. Bueno, y después también yo lo que quiero avanzar, que es algo que se propuso la anterior gestión, pero que todavía no se pudo lograr, y es uno de mis objetivos, la digitalización. Quiero digitalizar las obras del catálogo, del fondo editorial, porque es una manera también más fácil también para trabajar la lectura, sobre todo para las escuelas.